Y de repente, que se entera, se enteró Jonathan, ¿sabes qué? Mi papá te quiere matar. Y David estaba generoso, porque no sabía qué hacer. Y entonces resulta que Jonathan, como era el amigo de David, le dijo a David, David, mejor, ¿sabes qué? Mejor vete, porque te van a matar. Y resulta entonces que Jonathan le regaló a David, dice que le regaló su espada, le regaló su túnica, y entonces aquí estaban los dos, bien contentos. Me estaban trabajando porque eran amigos. ¿Cuántos tienen amigos aquí? A ver, díganme. ¿Sí tienen amigos? Y a ver, ¿esos amigos son buenos con ustedes o son malos? Son buenos, ¿verdad? ¿Ustedes son buenos también con los amigos o los latinos quieren matar? No, eso no es muy feo, ¿verdad? Porque eso no es bueno. Entonces resulta que Jonathan le regala sus armas a David, porque era su amigo y lo amaba mucho. Entonces le digo, ¿sabes qué? Porque mi papá te quiere matar. Y entonces Jonathan le salvó la vida a ti. A David, porque era su amigo. ¿Y cuántos de aquí tenemos amigos? Entonces me decían, a ver, dos amiguitos. A ver, amiguitos. ¿Sí son amigos? ¿Verdad? Quiero decirte una cosa. Mira, este rábulo es una historia muy sencilla, pero esta historia nos enseña que tú, como amigo, tienes que ser leal con tus otros amigos. Y además, ¿sabes una cosa? Que tienes un amigo bien poderoso y bien grande. ¿Sabes cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Él es tu mejor amigo. Él es tu mejor amigo. Él quiere estar contigo todo el tiempo. Él te quiere amar, te quiere abrazar. ¿Cuántos quieren a Jesús en su corazón? Amén.